bienvenidos a un entrenamiento de hombro y pectorales ok un entrenamiento push completo bien explicadito así que atentos a todo lo que voy a realizar que así yo les recomiendo trabajar está brutal esta rutina ok de en su like ya saben sabía que no podemos ver la hombro no podemos nuestras agüitas mágicas ahora es como vamos a trabajar posición de mano abierto que abierto y cerrado ok perfecto déjenme decirles algo el movimiento abierto es un poquito más sencillo que un poquito más sencillo también la posición de mano cerrada es un poquito más difícil así que tengan en cuenta eso que abierto es fácil por el rango de movimiento la cerrada difícil no lo viste 8 trainer por el rango de movimiento aquí esta barra tienen una rayita hoy nos vamos a pasar todavía de esa rayita para trabajar con agarre abierto ocho repeticiones pues le puse más ahorita le puse más pero abierto es más fácil les decía abierto es más fácil por el rango de movimiento un poquito más corto ok esta pesada entonces primero nos pasamos fuera de la línea que ahora nos metemos en la línea me entienden estas son más difícil sólo voy a hacer 6 y está pesado vamos vamos fuerte fuerte huevón me costó me costó 3 realizamos de 3 en 3 3 más me entienden divido de potencia y está divido y vencerás así es esto hay que completarlo siempre hasta el final 3 3 3 y 3 y nos vamos vamos a uno vuelo ahora bien 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 ahora ya descansamos suficiente unos 2 o 3 minutos de manera que el músculo ustedes sientan que se llena de sangre que se pompea vamos a hacer vuelo con mancuerna ok solo 10 por otro lado yo les recomiendo que utilicen una mancuerna de 20 libras no más pesado que 21 20 libras vamos a hacer 10 vuelos y luego quedamos con 10 elevaciones ok brutal brutal o igual forma hombro medio hombro hombro anterior ya saben vamos a poner las mancuernas al frente ok no aquí las ponemos al frente y elevamos chequense el ambiente chequense el ambiente ok un nacio pequeño muy bonito así que yo yo le invito sinceramente lo que son de tele checa vénganse al flight fitness para que nos reventemos la vida ya saben lo que les digo y luego la ponemos al lado ahora sí y vamos bien todo movimiento le va a activar de forma brutal el hombro anterior y el hombro medio ya saben ustedes a qué me refiero y eso es lo que buscamos sinceramente no estar de loco con un peso que podamos dominar entiende lo que les digo y poder activar la zona perfecto de igual forma cuatro vueltas me van a contar cómo se lee si ustedes miren después de hacer la serie se están unos 15 20 segundos van a sentir cómo llega sangre al músculo como se inflama tiene por eso es importante tomarse ese tiempo de descanso importantísimo descansar un minuto y medio dos minutos suficiente me van a contar cómo se le inflama los hombros o el músculo que estén trabajando déjense un like su comentario ayúdenme a compartir el vídeo después de aquí vamos a trabajar hombro posterior ya saben alright entonces ahora para trabajar el hombro posterior vamos a hacer un ejercicio recomendadísimo recomendadísimo es así ven vamos a agarrar las mancuernas de forma pronación ok y le vamos a hacer así ok lo más alto posible ahora este ejercicio tienen que tener cuidado porque la si ustedes se ven la posición del cuerpo la la presión sanguínea la sangre está bastante sobre la cabeza me entienden entonces vamos a andar en rango de repeticiones de 10 a 12 suficiente y cuando terminen se quedan así en esta posición unos tres segundos y luego se levantan ok para para estabilizar esa parte de la del de la sangre ojo o todo eso va a tomar la mancuernas de esta forma miren y bajamos el cuerpo y elevamos lo más que podamos ojo a todos esos tipos chicos o a todos esos tipos porque no quiero de que por ejemplo sientan mareos o alguna vaina de esa me entienden entonces para que ustedes realicen el movimiento de forma segura ok llega llega eso porque les digo 12 se quedan unos segundos aquí abajo pueden realizar su respiración bien y ya ok eso es todo de forma particular para el hombro posterior le voy a meter dos movimientos porque ya les he dicho en vez de muchos vídeos que el hombro posterior juega un papel muy importante en la redondez del hombro ok ustedes saben que un hombro redondo se ve elegante me entiende si no pues aquí miren esta foto de chris bonsted o de otro alguien alguien que tenga el hombro redondo bueno de ryan grimes o no sé cómo se llama grimes este y esto y esto otro atleta chiquense el hombro entonces el hombro posterior brutal ok entonces le voy a meter uno más y con eso es suficiente el estímulo ya está creado ahora sólo me toca ir a comer bastante y esperar ser paciente los resultados lleguen pero no crean que llegan con trabajo contando déjenme decirle algo déjenme decirle algo esos atletas que le puse en foto vamos a hacer este peck deck inverso ya les digo algo en esta máquina que me permite realizar el movimiento ok codo extendido ok lo más posible de forma controlada voy por 10 nada más porque tengo un buen peso les decía les decía que eso hombro que le enseñó en fotos son hombros realmente muy difíciles muy difíciles para y así con el codo extendido llega a ir a más brutal uno el hombro posterior para personas en el momento de hombros a mí me toca trabajar pecho y me toca trabajar también triste un entrenamiento empuje completo ok pero sólo lo voy a compartir o puede ver si grabó pecho también eso en su lado y su comentario apoye en el canal sigan entrenando conmigo y espero que vayan obteniendo buenos resultados nos vemos en otra ya saben el show trainer cuando creyes all time all right b quiero decirles algo muy importante en la gente en la mayoría de entrenamiento o bueno quizá estoy generalizando pero en la mayoría de rutinas de hombro que hay por internet es raro es raro que entrenen bastante o de forma eficiente el trapecio esta parte de arriba yo antes déjenme decirles que no lo entrenaba porque yo tenía la creencia de que me iba a hacer muchísimo más grande así todo me entienden todo feo porque en la realidad no me gusta tener demasiado aquí pero ahora trabajo de diferente forma trabajo liviano estaba trabajo de forma que pueda obtener un buen estímulo y no crean tener el trapezo el trapecio bien marcaba hace que tu hombro resalte eso es buenísimo nosotros queremos que el hombro se resalte me entiende lo que les digo que para eso hay que trabajar bastante el trapecio y el hombro posterior entonces un ejercicio que a mí me gusta realizar hay mucho ahí hay elevaciones pero a mí me gusta bastante elevación al mentón con agarre cerrado ok porque yo siento que es una activación brutal y muy aislada para esta parte de arriba del trapecio ok entonces esto es lo que yo les recomiendo vamos a trabajar agarre cerrado con un peso liviano si ustedes quieren por ejemplo aumentar el trapecio pueden poner un poquito más pero yo yo no como les digo yo lo que quiero es que se me resalte entre el hombro voy a trabajar liviano a la altura de la barbilla ok la posición de las manos en v notan v ok y nos vamos por 15 repetición yo sé yo sé que yo puedo poner más entienden pero con eso con ese estímulo es suficiente para ponerlo bien que se mire bien montuando eso ahí termina hombro voy a compartir los pechos así que acompáñenme hasta la final del vídeo rutina buenísima buenísima uff all right all right miren ahora después de haber entrenado hombro ustedes saben que el hombro pues queda un poquito como como cansado y cuando trabajamos pecho cansamos un poquito el hombro anterior estoy en un gimnasio donde no tengo las bancas dedicadas para pectorales pero tengo el ingenio tengo el conocimiento y sé cómo realizar los movimientos entonces voy a trabajar los tres ángulos más importantes con con barra ok voy a trabajar plano voy a trabajar inclinado voy a trabajar declinado ya lo van a ver ustedes como es como trabajo de esa manera ahora bien voy a trabajar en rango de repeticiones de 12 o 14 repeticiones pero ojo ojo voy a trabajar agarre abierto agarre cerrado ok yo siento que con los agarres abierto trabajo bastante esta zona y con los agarres cerrados pues bastante el pectoral ahora cuando digo cerrado no me refiero a trabajar demasiado cerrado sino a la distancia donde se me forme una l perfecta con el codo me entiende tengan en cuenta eso entonces voy a trabajar voy a comenzar abierto primero ok voy a hacer de 6 a 7 repeticiones ok tengo un buen peso no jueguen ya saben ok vamos abierto 8 8 ahora me cierra un poco me cierra un poquito y voy a trabajar 8 más ok ok esto ya llega más 8 suficiente trabajo suficiente trabajo descansamos lo suficiente para que nuestro pecho se congestione de sangre ok se llene de sangre hay un buen bombeo y luego de ahí pasamos a la siguiente serie 8 y 8 buen rango de repetición voy por cuatro vueltas de eso si tienen alguna duda algún comentario háganmelo saber ahí abajo y dejen su like siempre siempre dejen su like mira en el vídeo hombre le voy a dar like este madre me entienden jaja ayuda bastante a que el vídeo pues se riegue más me gustaría de hecho ahora youtube segundo ejercicio vamos a trabajar inclinado ok y déjenme decirles algo hay que tener en cuenta cuando trabajamos en una máquina en una máquina por ejemplo si ustedes pueden ver que estoy trabajando en una máquina de en un power rack ok en una estación y también es para eso estoy utilizando esta banca esta banca declinable inclinable me entienden ahora bien tienen que tener cuidado de no poner demasiado inclinada esta banca porque si la ponen demasiado inclinada van a trabajar bastante el hombro ok lógicamente van a trabajar por el pectoral pero en lo que queremos en sí es trabajar más el pecho entonces en un ángulo de 45 grados es suficiente y aquí considero pues que está bien un poquito más inclinado me va a trabajar mucho el hombro no quiere eso porque a lo trabajé entonces tienen que tener cuidado de eso cuando estén trabajando en una banca que es que ustedes la están moviendo por ustedes mismos ok no es como las que ya están fijos pues las las pancas que ya están fijas ese ángulo perfecto pero en este que es regulable tienen que tener en cuenta eso entonces aquí voy a realizar 10 o 12 repeticiones sólo abierto ok sólo abierto sólo abierto en este ángulo en este ángulo siento perfecta la activación del hombro superior y eso es lo que yo quiero me tiene eso es muy importante que sepan eso y tomen en cuenta de eso luego de aquí me paso a la declinada y ya van a ver cómo lo hago ahora youtube último ejercicio para el pecho porque si ustedes ella les había dicho que iba a trabajar los tres ángulos más importantes con banca ok y con barra ok entonces el ángulo declinado pues como les digo en este jean no tengo la banca pero tengo el ingenio y eso vale oro entonces con esta banca que es declinable que se usa para hacer abdominales perfectamente podemos hacer el movimiento que la traje aquí y la ajuste para que tenga un ángulo bastante declinado ahora aquí la posición miren aquí ojalá que les voy a decir aquí es importante trabajar no muy abierto porque porque al estar hacia abajo el rango de movimiento es corto rapidito ustedes sienten que la barra le pegue en el pecho me entienden entonces para no reducir aún más ese rango de movimiento lo vamos a trabajar normal tiene lo que les digo ok de 10 a 12 repeticiones con un buen peso no vamos muy ya les digo no vamos muy abierto sino que normal ok ok vamos pues con todo el huevo por otro lado el peso aquí no se siente tanto podemos poner un buen peso por otro lado el peso no se siente tanto que 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 Y voy a realizar Mis tres series más faltantes Ustedes pues pongan su peso De acuerdo a sus capacidades Ahora bien Esa es toda la rutina, hombro y pecho Una rutina muy completa, muy cansada Bastante cansada Tienen que enfocarse Sinceramente tienen que enfocarse En realizar la rutina en una hora Y un poquito más, no más No más de ahí Y ya saben, ir a comer bastante Y dormir rico Es importantísimo Nos vemos en otra Ahora sí, me voy Ya les había dicho en hombro Que me iba, pero no Ahora sí me voy Dejen su like, su comentario Nos vemos en otra Sigan entrenando con Shua Trainer The one of the greatest Of all time